Esta máquina era la máquina del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado hoy minutos después de las 8 de la mañana. Y este era su despacho, la dirección del diario La Prensa, el más importante e influyente de Nicaragua. Al despacho tampoco llegó el doctor Chamorro Cardenal. La muerte acechaba en el muerto centro de Managua, y hoy que la máquina no habló, se escuchó el estruendo terrible de una escopeta que cegó una vida conmoviendo a la nación. Afuera del despacho se escuchaba el furioso tecleo de las máquinas escribiendo la noticia de su muerte. Y ahora vamos a dejar al compañero Eduardo Romero Gómez, quien continuará con las noticias de esta noche en relación al asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Eduardo queda con las informaciones de esta noche. Sí, a continuación les ofrecemos un reportaje que recoge diversas incidencias en torno a la muerte del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Estas son las vivencias recogidas por nuestros periodistas Silvio Mora y Lili Soto, y nuestros camarógrafos Antonio Montoya y Roger Gómez. La placa MA2D-333 fue que los asesinos del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal dispararon hoy por la mañana, minutos después de las ocho, cuando el director del diario La Prensa circulaba con destino a sus oficinas por la tercera calle suroeste en la zona escombrada de Managua. El doctor Chamorro, como era su costumbre, viajaba solo y desarmado a bordo de su automóvil. Al recibir los disparos, el vehículo del doctor Chamorro se desbocó sobre la acera, yendo a chocar con un poste del tendido eléctrico. Cuando yo salí de afuera y miré, miré el carro parado en la esquina, hasta que vino gente yo me arrimé a ver con mi familia. Ya miramos al doctor volando sangre por nariz y boca, una perforación en el pecho y de una esquina en el brazo, solo respiraba nada más. Según el médico forense, el doctor Miguel Aragón, el cadáver del doctor Chamorro presentaba entre 20 o 30 orificios de bala. Las informaciones que tengo que darle es que después de reconocer el cadáver en la mañana, di sobre el reconocimiento ciertas informaciones como heridas penetrantes de tórax, heridas de cráneo, pero después de hacerse la autopsia se comprobó que las heridas de tórax no eran penetrantes. Alrededor de las 5 de la tarde, los restos del ilustre periodista y connotado político fueron trasladados con la concurrencia multitudinaria de la ciudadanía nicaragüense, del hospital oriental a la casa de habitación de la familia Chamorro Barrio, situada frente al parque Las Palmas. El traslado del féretro constituyó una verdadera manifestación de aprecio a la labor del periodista y de adhesión a sus sentimientos e ideales políticos. En varias oportunidades, la gran concurrencia entonó el himno nacional. Centenares de cartelones, pancartas, que expresaban diversos sentimientos populares, eran portados por el pueblo. Políticos de diferentes ideologías, intelectuales y profesionales, así como el pueblo, que forman la gran masa de acompañantes, manifestaron en esa forma su repudio ante la muerte del periodista que nunca depuso el vigor de su pluma. Del archivo de extravisión hemos sacado algunos aspectos de las opiniones que el asesinado director del diario La Prensa dio para la televisión enfocando varios aspectos de la problemática nacional. Todos son temas políticos porque el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal dedicó toda su vida a tratar de solucionar los problemas del país a través de la vía política. Así pensaba y así hablaba el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. He expuesto por el piso mi punto de vista que lo voy a decir ahora. Buscar unificación a través de pactos o de conversaciones o de papeles que firme un grupo con el otro grupo no creo que conduzca a nada. La realidad está en el pueblo y aquí lo que se debía de hacer es convocar al pueblo conservador a una elección a un plebiscito y que desde abajo desde la base diga a la gente a quién prefiere si prefiere a los que firman pactos o si prefiere a los que nunca hemos claudicado. Y ahora sobre la unidad opositora. Muchos intentos hizo el doctor Pedro Joaquín Chamorro sobre la unidad opositora al grado que sus adversarios políticos le achacaban las numerosas siglas que había creado en razón de los frentes o alianzas que integró o formó. Al momento de su muerte el doctor Chamorro Cardenal seguía hablando de la unidad opositora y la concebía de la siguiente manera. Yo creo que es necesario que el partido conservador se fortalezca pero que se fortalezca para fortalecer la oposición nacional. Ningún grupo ningún partido por separado puede enfrentarse realmente con éxito al sumocismo de manera que tiene que haber una unidad nacional política. Ya lo estamos intentando a través de UDEL en donde participan conservadores liberales liberales independientes liberales constitucionalistas social cristianos socialistas obreros organizados ¿y por qué estamos haciendo eso? ¿por qué lo hemos venido haciendo durante los últimos tres años? Porque comprendemos que ninguno por separado puede tener éxito. Se necesita una una operación nacional de gran envergadura para democratizar a Nicaragua y poder ponernos a las puertas de una nueva sociedad de una sociedad más justa que es lo que anhela lo que desea la mayoría de los nicaragüenses. Últimamente se ha hablado del diálogo nacional. El doctor Pedro Joaquín Chamorro no escapó a la temática del diálogo nacional y recién llegado de los Estados Unidos galardonado con el premio María Murs Cabot el político de ayer de hoy y de siempre también entró al diálogo con todo su vigor. Esto decía el doctor Chamorro Cardenal sobre el diálogo. Me parece que en el diálogo nacional deben de participar todas las organizaciones políticas del país todas las personas organismos grupos que están interesados o involucrados en la política nacional desde el gente sandinista hasta el partido de gobierno creo que ese diálogo nacional va a servir para concretar para concretar más las necesidades los reclamos del pueblo nicaragüense y que debe de conducir a una solución de tipo nacional. Me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somoza porque el problema de Nicaragua es Somoza. Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país estableciendo una dictadura dinástica a base de represión a base de fraudes electorales lo que ha traído como consecuencia la insurgencia la otra violencia de manera que la solución nacional tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio con participación repito de todos los sectores pero para salir de la dictadura no para transar con la dictadura para obtener los reclamos del pueblo nicaragüense en orden a que se respeten sus derechos humanos a que se respete el derecho a elegir autoridades y no para caer en pactos o en transacciones que alarguen más la dictadura numerosos fueron los juicios y persecuciones que padeció este hombre que hoy murió asesinado en una calle de Managua y que se llamó Pedro Joaquín Chamorro Cardenal uno de los últimos fue el que le privó de sus derechos de ciudadano el llamado juicio de los 27 sobre este juicio así hablaba y así pensaba el doctor Chamorro me parece que solo en este país ocurre que un denunciante o acusador al final de cuentas venga a ser quien dicte la sentencia es otro absurdo más y respecto de ya el asunto de fondo eso de que nos estén quitando nuestros derechos ciudadanos que es lo que significa se podrán preguntar ustedes realmente nos están quitando algo que nunca tuvimos algo que no tienen los nicaragüenses porque son derechos del ciudadano por ejemplo el poder elegir a sus autoridades y el poder ser electos y aquí en Nicaragua nunca hemos tenido realmente derecho a elegir libremente a nuestras autoridades en mi caso particular yo tengo cuarenta y pico de años y nunca he podido votar en una elección unas veces por encontrarme exiliado otras veces por estar en la cárcel y otras veces como esta pues precisamente porque me están quitando mi derecho ciudadano y realmente nadie en este país ejerce esos derechos ciudadanos ni siquiera los que gobiernan porque ellos no lo hacen por un derecho o por un ejercicio del derecho a gobernar sino que lo hacen por un acto de fuerza de manera que nuestra situación la situación de quienes hemos sido suspensos en nuestros derechos ciudadanos viene a ser hoy la misma caída la misma situación de todos los nicaragüenses que reclamamos precisamente tener derecho a escoger tener derecho a elegir tener derecho a participar en la cuestión pública para que sea realmente la república lo que su nombre significa en el origen latino de la palabra res pública cosa pública y no res privata cosa privada el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal fue adversario y tuvo muchos adversarios aún dentro de las filas de la oposición cuando el doctor Chamorro Cardenal se refería a sus adversarios era claro y directo uno de esos adversarios fue el doctor Fernando Agüero Rocha a quien no aceptó más desde que firmó los llamados pactos cupia-cumbi con el general Anastasio Somoza de Baile el doctor Agüero era referido así por el doctor Pedro Joaquín Chamorro ¿Usted cree que el doctor Agüero se ha equivocado? yo creo que el error más grande de los últimos 40 años en política lo cometió el doctor Fernando Agüero al pactar con Somoza porque entregó la oposición entera a Somoza es decir no entera porque no se fue con él más que un pequeño grupo de gente a usufructar las curules los cargos gubernamentales pero digo la bandera de la oposición él se la entregó a Somoza cuando pactó los famosos arreglos cupia-cumi con él eso causó una frustración enorme en el pueblo nicaragüense un sentido de haber sido engañado y es bastante difícil que mucha gente vuelva a creer ahora en los políticos luego de que uno que fue tan estimado en su época hizo lo que hizo el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal habló todo el tiempo de frente ya fuera atacando o ya fuera defendiéndose en ambos casos el doctor Chamorro Cardenal era vehemente tal vez más que vehemente era Franco así se enfrentó al juez Rivas Cuadra y al síndico Romero Chávez cuando hace unas semanas llegaron a requisar su periódico con motivo del juicio de los 12 ya que va a estar sin algún artículo para venir a la prensa y enjuiciarla aunque no esté bien interpretado el artículo ¿se considera enjuiciado doctor Chamorro? ¿se considera enjuiciado usted en estos momentos? sí señor y además mal enjuiciado porque no hay derecho para eso se trata de perseguir algún juicio en realidad doctor contra la prensa se trata de perseguir se trata de perseguir a la prensa independiente a la prensa libre se trata de se trata de acallar la libertad de expresión de eso se trata ¿qué dice usted de esto? el doctor Chamorro Cardenal pensaba que algo podía sucederle y a pesar de ello siempre andaba solo guiando su propio automóvil y así lo encontraron sus enemigos solo solo con su incertidumbre pero también solo con su conciencia limpia sobre la posibilidad de un atentado que no variaría su forma de ser habló un día el doctor el doctor Pedro Joaquín Chamorro el doctor Pedro Joaquín Chamorro y su familia no temen por su vida aquí en Nicaragua fíjate fíjate Danilo que yo acostumbro responder a esa pregunta que muchas veces se me hace con una expresión mexicana que aprendí en México cuando era estudiante de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México dicen allá y usted tiene miedo si tengo miedo contesta el otro pero cada quien es dueño de su propio miedo las distintas facetas de la vida de Pedro Joaquín Chamorro el periodista el escritor el político y el mártir fueron abordadas por don Pablo Antonio Cuadra primo hermano del doctor Chamorro codirector del diario La Prensa en vida del ultimado periodista y actual director del periódico en extravisión las sentidas declaraciones del poeta Pablo Antonio Cuadra Pablo Antonio nosotros quisiéramos saber el impacto que tiene ante los nicaragüenses la muerte del doctor Chamorro ya que siempre luchó por la libertad y la dignidad de los nicaragüenses el impacto si lo mido por lo que ha sido en mí y por lo que he visto en este día de la gente que ha llegado al periódico o a la casa de Pedro es terrible un impacto anonadante y sublevante porque la muerte de Pedro es la muerte de un mártir la muerte de un héroe es decir de un hombre que dio toda su vida a una causa y que tuvo el gesto supremo de dar también su sangre por ella pero al caer como gigante en la lucha deja abierto atrás un hueco negro tremendo para nuestro país si el gobierno es culpable es terrible y si no lo es es más terrible todavía porque significa que ya no hay control sobre ciertas fuerzas tenebrosas y que la vida del nicaragüense no vale un centavo en Nicaragua con Pedro cae uno de los pilares de la libertad de la dignidad del nicaragüense un pilar que sostenía una de las características propias de este pueblo que jamás ha dejado de protestar cuando se le han impuesto la arbitrariedad o la opresión pues entiendo de que Pedro fue escritor narrador y editorialista sobre este aspecto nos gustaría que nos hablara un poco a mi me parece que sobre las muchas virtudes de Pedro su resiedumbre su coraje su verticalidad y ese sentido tan exigente de la justicia que tenía hay que juzgar en su obra total lo principal que fue el haber levantado con sangre sudor y lágrimas un baluarte para la libertad y la dignidad del nicaragüense mucha gente injustísimamente atacaba a Pedro y a él le dolía que era un negociante que su diario no era más que un negocio yo sé lo que son los grandes negocios periodísticos en el mundo de América Latina y de todos los demás países sé lo que es esa gran prensa que se cierra la boca con cíper y siempre está apañando las obras de la autoridad aunque sea tiránica y es incapaz de decir una palabra por su pueblo el negocio de Pedro fue anteponer a su negocio esa libertad esas demandas de justicia esa dignidad del pueblo nicaragüense donde quiera que la veía maltratada o oprimida ese aspecto de haber dado al país esa conciencia de su dignidad y su libertad nadie podrá arrebatárselo a Pedro Joaquín Chamorro Pablo Antonio yo entiendo que usted ha sustituido en otras épocas a Pedro cuando él estuvo en cárcel o exiliado entiendo que ahora va a hacer lo mismo a eso me refiero precisamente tres veces lo he sustituido a Pedro por meses o por años por cárceles o por exilio y ahora tengo que sustituirlo anonadado por su muerte de mártir entiendo Pablo Antonio de que ya no tenés la misma edad de antes ya tus cienes están blancas ya pesa sobre tus hombros más edad crees que estás todavía en condiciones de sustituirlo mientras la prensa no pueda darse lo intentaremos una organización en equipo que venga porque Pedro no puede ser sustituido por uno sino por varios sumados tengo que llevar esta cruz que me toca y ser leal a lo que él intentó a favor de mi pueblo yo estoy también comprometido con mi pueblo Manuel la última información es que como ya lo habíamos adelantado hace poco después de más de cinco horas de desfile llegó el ataúd envuelto en la bandera de la patria los colores azul y blanco conteniendo el cuerpo inerte del doctor Pedro Joaquín Chamorro a la casa de la familia Chamorro Cardenal frente al costado norte del parque Las Palmas la esposa de él salió a recibirlo fue un momento muy impresionante de acuerdo a los informes de última hora que llegaron a nuestra sala de radiación y hasta aquí amigos nuestras noticias de esta noche como decíamos en un comienzo hoy ha sido un día muy difícil para los informadores de Nicaragua al dar la noticia de la muerte del doctor Pedro Joaquín Chamorro hasta mañana con las noticias que son así porque así ocurrieron desde Extra Visión en Canal 2 muy buenas noches y y y y y y